Buenos días, realmente un gusto estar con ustedes al aire y bueno, realmente nos estamos preparando a full el domingo, nuestra gran comilona que bueno, nuevamente es un gran desafío, grandes metas y grandes necesidades en salud como siempre, ¿verdad? Así que, bueno, estamos preparando a full como para que podamos atender a todas las personas que quieran venir a compartir con nosotros el domingo este gran evento. Sabemos que las actividades ya comenzaron, me mencionaba esto una semana antes, y ya dijiste la comilona con algunos programas de salud. Sí, en realidad estamos con una, la quisimos llamar un poco la, tímidamente, estamos empezando con algo que le llamamos la semana de la salud, como para que esto pueda ir creciendo año tras año, y arranca en realidad hoy con un torneo de pádel, ¿verdad? La asociación de pádel Colonia Unida, un acto, me parece espectacular, por primera vez también se hace partícipe en forma directa como esa asociación y bueno, va a estar arrancando hoy un torneo de pádel, que todo lo que se recaude ahí va a quedar, como digamos, como fondos para la comilona, como aporte a la comilona. Así que eso arranca hoy. Vamos a tener el jueves a las cinco y media de la tarde una actividad que tiene que ver con una corre caminata en el centro de Bellavista, donde también se va a cobrar una mínima y pequeña inscripción, pero que eso también va a ser un aporte a la comilona. Y el día sábado por la tarde, en un horario todavía confirmar, creemos que va a ser en torno a las dos, dos y media, eso mañana en el lanzamiento vamos a estar confirmando el horario, va a haber una actividad ciclística que está organizada por Paraguay Races, que es el grupo que, bueno, hace poquito no más, tuvo este evento ciclistismo tan grande en Bellavista, y bueno, y que también hoy se está adhiriendo a la comilona con esa actividad. Sabemos que Bellavista tiene una gran organización en lo que es esta comilona ayudando a la salud. Ya están los cocineros, ya están los menús preparados para lo que va a ser el día domingo. Sí, en realidad tenemos ya varias, creo que son 18, 19 cocineros que ya están confirmados, seguimos esperando todavía la confirmación de algunos que tradicionalmente lo hacen, que normalmente, bueno, fin de semana tienen una reunión de amigos y terminan días como lunes, martes, confirmando el menú y retirando las adhesiones ya, ¿verdad? Así que hay todavía cositas por confirmar en ese sentido, pero bueno, realmente la gente está preparándose para participar. Lo que sí, mañana lanzamiento a 19.30 en el Salón de Fundadores de la Municipalidad de Bellavista. Sí, realmente así, así, mañana vamos a tener ya el programa prácticamente cerrado, definido, y también lo vamos a estar haciendo público para compartirlo con todos y con todas las personas y también con todos los amigos periodistas que, sin lugar a dudas, son los que hacen siempre que nuestra comilona tenga la magnitud que tiene. Radio Alternativa y Canal 20 va a estar presente, entonces. Bueno, realmente muchísimas gracias a ustedes, realmente siempre el apoyo, especialmente tuyo, ayudándonos, lo del director también de la radio, que siempre está acompañando este tipo de eventos y, bueno, dándole la importancia y sabemos todos los que vivimos aquí en Colonia Unida que estas son realmente actividades que redundan en el beneficio de muchísimas personas. Ese granito de arena que aportamos el día domingo y que aportan ustedes a través de publicitarlo y de difundirlo y de darle ganas y de ponerle ánimo, hace que podamos ayudar a mucha gente. Así que realmente muy agradecido a ustedes.